Hola que tal dueños responsables, bienvenidos a esta serie el capítulo número 2 de la química sanguínea, los valores que vamos a observar va a ser cuestión de lípidos, colesterol y triglicéridos. La química sanguínea es una herramienta fundamental para el clínico veterinario para detectar diferentes tipos de enfermedades, en esta ocasión vamos a hablar de dos valores muy importantes, los triglicéridos y el colesterol en nuestras mascotas. ¿Qué son los triglicéridos? Los triglicéridos son grasas denominadas como los lípidos, se encuentran mayormente en el torrente sanguíneo y en el tejido adiposo, es la fuente principal de energía. ¿La fuente principal de energía? Te explico, se obtiene energía principalmente de la glucosa, sin embargo existe una ruta metabólica conocida como gluconeogénesis, que permite el obtener glucosa a partir de sustratos no glúcidos, principalmente pues los gliceroles, en otras palabras a partir de los triglicéridos se puede obtener energía. ¿Pero por qué existe el aumento de los triglicéridos en la sangre? Quizá en este momento tu mascota esté acostada sin hacer absolutamente nada, no la sacas a caminar ni apaciar, esta falta de movimiento hace que se acumule más cantidad de grasa en el tejido adiposo y no ayuda en darle comida casera como pastas, espagueti, tortilla y estos carbohidratos lo que van a hacer es que van a tener esta fuente de energía y se acumule más tejido adiposo y con ello problemas metabólicos severos. Como la ateroesclerosis, que es la acumulación de grasa en las arterias y puede tener problemas vasculares severos y hasta posibles infartos. Y hablando de perros, ¿existen razas que tienen este problema con mayor frecuencia? Existen varias razas con este problema, perritos que no tengan mucho movimiento como el bulldog inglés, el bulldog francés, el schnauzer, razas que están realmente en tu hogar. Sin embargo, quiero decirte algo muy importante, no solamente los perros tienen este problema, también los gatos. El tener un perro o gato con obesidad es predisponente a tener este problema. Y te vas a preguntar, ¿cuál será el valor normal de triglicéridos en la sangre en perros? Esto se mide en micromoles sobre litro y este llega a oscilar a 0.6 o a 1.2. Sin embargo, en gatos llega a oscilar de 0.57 a 1.4. ¿Y qué es el colesterol? El colesterol es una sustancia cerosa, es decir, muy parecida a la grasa. Se encuentra en cada célula de tu cuerpo, principalmente en la zona de la membrana. Es muy importante para sintetizar o producir, en este caso, las hormonas y vitaminas. Y puede ser también un marcador importante a considerar para valorar la función hepática. Por lo cual es muy importante considerar el valor normal del colesterol en la sangre en nuestros perros. Que esto se determina a partir de micromoles sobre litro y este llega a oscilar de 2.85 a 7.76. Sin embargo, en gatos es un poquito más bajo. Este llega a oscilar de 1.81 a 3.88. ¿Y qué pasa si el colesterol está elevado? A esto se le denomina como hipercolesterolemia. También se les llega a conocer como hiperlipemia. Nuestras mascotas que llegan a tener esta presentación clínica suelen ser muy gordas, muy obesas. Sin embargo, quiero decirte que la obesidad no es un factor determinante. También existen mascotas muy delgadas con el colesterol demasiado elevado, presentando desde una fatiga crónica, cansancio, hiperventilación, agotamiento, problemas vasculares, como cardiopatías o hasta infartos. Por este trastorno puede haber afecciones a la piel, pues pequeños bultos de grasa mejor conocidos como lipomas. ¿Existen algunas enfermedades que pueden llegar a provocar el aumento del colesterol? Pues sí, existen varias enfermedades que pueden llegar a provocar este problema, como el hiperadrenocorticismo, síndrome nefrótico, también diabetes mellitus y una colestiasis, que quiero decirte que pueden llegar a provocar alguna obstrucción en la vesícula biliar. Cuando el colesterol empieza a bajar, esto se le conoce como hipolipemia. También se puede ver afectado los triglicéridos en mascotas con cuadros de cetosis prolongadas, es decir, que no estén comiendo de forma normal. Primero van a empezar a producir energía a partir de las grasas y después de los músculos. Lo que le llega a provocar a nuestras mascotas es afecciones hepáticas y renales. ¿Existen enfermedades que pueden llegar a provocar una baja concentración del colesterol? Pues sí, sobre todo las enfermedades como las enteropatías. Todas las enfermedades digestivas pueden llegar a empezar a bajar el colesterol porque no empiezan a comer nuestras mascotas. Además, una hipoproteinemia y enfermedad también hepática y renal. Y no se pierdan el siguiente capítulo que vamos a hablar sobre la función hepática. Quiero decirte que vamos a valorar la bilirrubina total conjugada, no conjugada y las enzimas hepáticas. No me queda más que despedirme de todos ustedes. Recuerda que mi nombre es el Dr. Camacho. Muchas gracias por dejar tu comentario, compartir este video y seguirnos en todas estas redes sociales. Yo me despido. Gracias, gran legión de dueños responsables. Gracias, gran legión de dueños.